¡DOS CHI-BETES! Unidos jamás serán vencidos, chibetes, unidos, chibetes, unidos, jamás serán vencidos. ¡Wow! ¿Chibetron? Eh, sí, sí, yo soy chibetron. ¡Soy el reportero chibete! Sí, qué gusto encontrarte, aunque, este, ¿dónde estamos? Me imagino que tuviste una chibetetransportación. Sí, pero estamos muy lejos del planeta chibetes. Eh, aquí, ¿qué planeta es? ¡Es el planeta tierra, chibetron! ¡Planeta tierra! ¡Tierra! A ver, déjame confirmar. Cierto, tierra. Planeta tierra. Por haberme manifestado, me teletransportaron. Quiero a mi mami chica, a mi mamá chibete. ¡Ay, ahora cree que voy a vivir! ¡No te preocupes, chibetron! Podemos hacer reportajes, aquí, en el planeta tierra. Y, y, aquí, para, para saber si conocen realmente su planeta y sobre todo este lugar. ¡Exactamente, chibete! ¡Ah, muy bien, reportero chibete! Amiga, ¿cómo te llamas tú? Yo, Chencha. Chencha, Chencha, Chencha. Un nombre muy, este, muy como muy de terrícolas, Chencha. Porque se llama Plaza de la Constitución. Ay, no sé. Por la Constitución de Cádiz. ¿Eh? Por eso se le... ¿Eh? ¿Eh? Jajajaja. Al jurar la Constitución de Cádiz, recibió el nombre de Plaza de la Constitución. En el año de 1823, en la Plaza de la Constitución, se planeó levantar un Monumento de la Independencia. del cual solo se construyó la base, o zócalo, por eso se le llama así. Chivetes, esa es la Catedral de la Ciudad de México. Chivetes, ese es el Palacio Nacional. Y es el zócalo de la Ciudad de México. Chivetes, en el metro zócalo de la Ciudad de México, hay tres maquetas. Esta que estamos observando, es el zócalo en 1900. Chivetes, en el metro zócalo de la Ciudad de México, hay tres maquetas. Chivetes, recuerda que Chivetrón regala dinero si contestas correctamente. Así es que, ¡vamos contigo, Chivetrón! Constitución de Cádiz, nos estamos quemando doblemente, por el calor y por tu sabiduría. ¡Bravo! Por la Constitución de Cádiz, claro. Muy bien, por la Constitución de Cádiz. Chivetes, el día de hoy conocimos... ¡El zócalo de la Ciudad de México! Y recuerda, Chivete, suscríbete al canal y dale like. Chivete, 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 chivete... ¡Gracias! ¡Gracias!